¿Qué nos vas a contar hoy sobre lácteos? ¿Qué podemos averiguar hoy sobre leche? Adolfo, ¿qué nos puedes contar? Primero quitarle el mito de que es el alimento perfecto, el mejor. El que puede cubrir todas las necesidades del ser humano, no es cierto. La leche hay que quitarle el mito, incluso si puede ser, quitarlo de nuestras casas. Sé que esto a mucha gente no le va a gustar, indudablemente, porque hemos pasado históricamente como el alimento, indudablemente, si la población está desnutrida, sobre todo la población infantil, habrá que darles leche. Con todos los daños que podíamos causarle. También se le puede dar una hamburguesa, pero nadie diría que la hamburguesa es un alimento saludable. Pero si está muerto de hambre, pues vamos a dar una hamburguesa. Bueno, con la leche pasa más de lo mismo. La leche, es curioso, es un alimento pensado para un organismo en pleno crecimiento. La naturaleza lo diseñó para un ternero, pero durante poco tiempo. O sea, la mamá vaca le ha dado leche al ternero. Pero ¿qué tiene el ternero que no tengamos nosotros? Bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Entre ellos el crecimiento. Un ternero es un animal que va a crecer en seis meses, se va a convertir casi en un adulto. El ternero casi al nacer ya es capaz de estar en pie y de ser independiente, moverse. El ser humano no es así. O sea, la naturaleza creó la leche de la mamá vaca al ternero. Y lo diseñó. Que el ser humano lo ha comido. El ser humano ha tenido que comer todo lo que tenía al alcance para sobrevivir. Pero el tiempo ha demostrado que no es un alimento adecuado. Ahora bien, la leche de la mamá humana es adecuada 100% al bebé humano. Es parecida. Aunque se diga leche adaptada, leche maternizada, son términos comerciales para que... Ah, esto es igual que la leche de mi mamá. No, cariño, no es igual que la leche. Hay una diferencia. No solamente la parte afectiva, sino hay mucho más. Bueno, pues voy a decir los peligros de la leche al ser un alimento diseñado. Fíjate la gran diferencia para un romeante. Os voy a decir uno por uno. La caseína, pues resulta que el ser humano tiene una enzima que se llama renina. No es lo mismo que la renina renal. Bueno, es una enzima renina que va a metabolizar la caseína. Pero, curiosamente, va desapareciendo del estómago de los seres humanos. Es como la naturaleza te dice... Bien, durante dos años te lo voy a dejar esta enzima para que procese la caseína. Pero luego te lo quito porque no debes seguir tomando lácteo. Ya tenemos una advertencia de la propia naturaleza. La enzima va a desaparecer. Se ha demostrado que si nos empeñamos en seguir dando al bebé humano leche de vaca, van a salir. Pues mira, el aumento del autismo en los niños relacionados con la caseína de la leche de la vaca. El niño hiperactivo quiere decir que está empezando a relacionarse cuando se han hecho experimentos. Niños con leche de vaca y niños sin leche, sin lácteos en general. Mejoran esos problemas, incluso no se desarrollan. Verás, la autoagresión, el hacerse daño a sí mismo, ya nos diríamos no al niño, sino también al adulto, la patología del adulto. Los cambios bruscos de humor. Todo se les empieza a relacionar con la caseína. Mira por dónde. Luego, la tendencia a no hacer nada o hacer demasiado. Pasas de la euforia, comerte el mundo, a decir paso de todo el mundo. Eso se da en adultos, niños, adolescentes. Y dice cosas de la edad. Y si resulta que no son cosas de la edad. Y si es una alimentación, en este caso los lácteos. Esto nos debe, vamos, a mí la tendencia a la hipermetropía, a la miopía. Cómo es posible que desarrollen desde tan temprano. No, es que el papá era miope genético. Bueno, si te nombro más cosas emocionales, te digo, pero bueno, será posible que la caseína... Y no he empezado. No acabo nada más que empezar. La leche de vaca tiene unas inmunoglobulinas que están pensadas para reforzar el sistema inmune de los terneros. Que no es igual que el nuestro. Entonces las inmunoglobulinas son adecuadas para un ternero. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando esas inmunoglobulinas de la mamá vaca llegan a un ser humano? Que el sistema inmune se confunde. Pero son parecidas a las inmunoglobulinas de la mamá. Por cierto, la mamá deja al bebé unos factores, se llaman los factores de transferencia. Que son los que el bebé de momento tiene las defensas de la mamá. Las adquiere y le cede también inmunoglobulinas. Pero está pensado, de un mamífero a otro mamífero. Eso es razonable. Pero un rumiante no es un mamífero, perdóneme usted. ¿Vale? Aunque tenga mamás, quiero decir, yo hablo del proceso digestivo, es diferente al nuestro. Son mamíferos, pero porque tienen mamás. Pero nuestro aparato digestivo se diferencia de un rumiante. Eso en cuanto a las inmunoglobulinas. Y la lactosa ya, como está de voz popular y de todo el mundo, bajo en grasas, bajo en lactosa, bajo en caseína. Y al final digo, que estoy comprando, que estoy viviendo una cosa. Bueno, pues lo de la lactosa, la intolerancia ya lo sabemos, todos los daños que da. Bien, esto en cuanto a algunos de los componentes que tiene. La grasa también. La grasa es que ha habido un truco. La grasa de la leche de vaca se tolera muy mal. Como diríamos, cuando se toma leche entera, 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 totalmente, nuestra parte digestiva lo procesa muy mal. Y sobre todo la parte de grasa se procesa mal. Empieza a haber las molestias, las intolerancias, empieza a haber que aquí no se digiere bien. Bien, pues la industria de la leche lo solucionó, la hizo homogénea, que hizo que las partículas de grasa, que eran muy grandes para entrar al torrente sanguíneo, hablo de la parte humana, el intestino humano, las pulverizó, las fraccionó, las he hecho muy pequeñitas. Entonces, el hecho de que sean tan pequeñitas, entran fácilmente al torrente sanguíneo. ¡Qué bien se han solucionado! No, lo has agudizado el problema. Ya, ya, pero la gente te dice, bueno, si las partículas de grasa más pequeñas y eso hace que se tolera mejor, eso es un bien de grasas y saturadas, y hablo de grasas saturadas, directamente al torrente sanguíneo. ¡Hala, toma un chute! Y si te tomas dos o tres veces lácteos al día, eso es demasiado. Bien, lo han homogenizado. ¿Lo tenemos ahora, que le ha quitado las grasas? No, no, bueno, la parcialmente desnatada, todo eso. ¿Es mejor? ¿Es lo mismo? Es una, a ver, que no... Es una guarrería diferente. ¿Ok? ¿Queda claro? Así me ahorro muchas explicaciones. Pero es una guarrería diferente. Bien, las alergias a la leche, te la van a dar indudablemente. Gente dice, bueno, ¿y cómo diferencio si soy intolerante o soy alérgica? Bueno, es muy diferente. La alergia es algo serio. Produce una reacción del sistema inmune. En la intolerancia es un problema digestivo. Entonces, la alergia va a aparecer rápidamente y además brusca. Claro. El problema es relacionarla con el vasito de leche que has tomado. Que te han dicho que es tan saludable y tienes un brote, no digo una anafilaxia, un ahogo, un asma brutal. Las tolerancias son más sutiles. No sabes si te has sentado mal el bocadillo que acabas de tomar o te has sentado el disgusto que has tenido con tu papá. No sabes que te has sentado mal, pero algo te has sentado mal. ¿Y en la leche? ¿Y tú échala? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Ay, qué difícil es. Estar más atento. Estar más atento a lo que se llama causa y efecto. Sí. Tomas algo y miras el efecto. Media hora, una hora, no hay ninguno. Vale, pero mira la causa y efecto. Bueno, otra, quiero desmentir una cosa. Esto lo ha desmentido la Universidad de Hardware. Que no es mala universidad. Dicen que la leche produce osteoporosis. ¡Guau! ¡Qué novedad! ¡Qué novedad, verdad! ¿Cómo es posible si me la ha recetado el médico para la osteoporosis? Sí. Bueno, pues en un análisis efectuado en 78.000 mujeres entre 34 y 59 años, durante 12 años, que no son pocos, que dicen que el consumo de láceos agudizan las fracturas de caderas y la producción de osteoporosis. Bueno, luego parece ser que se empezó a demostrar por qué. Primero, se dijo que el calcio no era tan determinante como habían dicho y que la acidez que te produce la leche es el detonante de la osteoporosis. El exceso de acidez, ¿quién lo diría? Un alimento que en sí es alcalino. Bien, dice que las mujeres que no toman leche no suelen tener osteoporosis. Bien, ahí lo dejamos. ¿Cuáles son otros datos que tiene? A ver esto. Tengo todos esos datos recogidos de universidades serias. La enfermedad coronaria, porque calcifica la pared arterial, las anemias ferropénicas, que ahora han aumentado enormemente. ¿Cómo es posible que se empiece a tener anemia ferropénica, con lo que sabemos de alimentos? Pequeños sangrados gastrointestinales. Bien, y enfermedades sobre todo, y esto quiero alertar, las enfermedades autoinmunes, que han proliferado. Pero, ahora se están descubriendo nuevas enfermedades autoinmunes y mucha mayor incidencia en la población. Que está tan magnificado que resulta atrevido, por mi parte, criticarlo. Son los yogures. Los yogures que nos lo han vendido en los, que no son los caucasianos, no sé qué país nos vendieron los yogures, como el secreto de la eterna juventud, la salud. Bueno, llegaron para aquí, de un país del este, llegó a todo el mundo, y la gente cuando toma un yogur, las Bicidogateria, el Astobacilo, ¡Ah, esto es mi flora intestinal! Dije, esto sí que es bueno. Le añadimos que es un lácteo, pero es un lácteo con otros microorganismos. Bueno, el yogur restaura la flora intestinal. Verás, ni siquiera, en los experimentos que se han hecho, personas con la flora intestinal dañada, pues por lo que sea, antibióticos o lo que sea, han tomado el yogur y se han hecho unas pruebas, a ver si esto se ha restaurado. Se ha demostrado que el aparato digestivo, el estómago humano, es capaz de destruir cualquier bacteria, el Astobacilo que haya ahí, en un alimento. Es capaz de destruirlo, de tal manera que lo que puede llegar a la flora son cuatro despistados, pero no son suficientes. O sea, que la teoría de que restaura la flora intestinal tampoco es cierta, pero se comprobó que los elementos que están presentes en el yogur interfieren con la propia flora intestinal. Y esto lo voy a explicar, muy sencillo. Nosotros tenemos una flora intestinal, saprofita, que quiere decir que trabaja de acuerdo con nosotros, es en simbiosis. Nosotros la permitimos que se desarrolle y ella nos permite vivir, sobre todo, hacer el metabolismo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando le metemos bacterias de fuera? Supongamos que entre alguna despistada, que alguna despistada llega ahí, pues esas pequeñas despistadas que llegan ahí, chocan con las que están aquí, es como si compiten y van a competir con el oxígeno, con los nutrientes y hasta con el espacio. Eso sería la primera consecuencia, afectan a mi propia flora. ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema no es que compitan con mi flora, que la pueden alterar. El mayor problema es el sistema inmune. El sistema inmune se confunde. Ve la entrada de ciertas bacterias, microbacterias, parecidas a las nuestras. Y se confunde el sistema inmune. No sabe cómo reaccionar, porque son parecidas, pero parecido no es igual. Y el sistema inmune reacciona. Tendríamos aquí una explicación al auge de las enfermedades autoinmunes. ¿Y si es el yogur, los probióticos, los causantes del aumento exponencial de las enfermedades autoinmunes? Pues mire, no lo sé. Pero mi sentido común me hace decir, mire, vamos a cerciorarnos si verdaderamente el aumento tan grande de enfermedades autoinmunes se debe casualmente al aumento de yogures. Entonces, vamos a investigar los niños que han tomado dos yogures o tres al día, además de su ración de leche, si tienen un mayor índice de enfermedades autoinmunes. ¿Entre ellos? La fibromialgia, la artritis reumatoide. Bueno, hay tal cantidad de ellas que haríamos una lista muy grande. ¿Por qué no se hace una casuística, una estadística? ¿Tiene alguna relación de consumo de yogur con estas enfermedades? ¿Y la gente no toma yogur? Pues, como tantas otras cosas, no se hace el estudio porque no interesa hacerlo. ¿Y se descubre que verdaderamente el yogur perjudica? Vamos a hundir la industria láctea y la industria del yogur. ¿Quién se atreve a hacer eso? Nadie, no se atreve. Entonces, la sanidad es prudente y lo que hace es no hacer estudios, no hacer analíticas, por si acaso. Lo que vaya a descubrir no gusta a la población. Y se inhibe. Y esto lo está haciendo sanidad en muchas cosas que podrían causar un caos en la sociedad si se descubre el daño que hacen las cirugías. Entonces, mejor dejarlo. No lo toques. Deja que la población... No sé qué es lo correcto. Yo tampoco os voy a aconsejar. Entonces, os voy a decir, si no queréis tomar leche, si queréis tomar algo, eso, tomar los prebióticos. El prebiótico sí es saludable porque no actúa compitiendo con nuestra flora. Lo que hace es potenciarla, nutrirla, permitirla que se desarrolle. Eso no va a afectar el sistema inmune, va a favorecer la digestión. Prebiótico sí lo recomiendo. Así que, en lo posible, no tomar yogur, si puede ser, ni leche. ¿Y sobre el queso? El queso no vamos a incidir, pero le salvamos, le damos la solución, sobre todo los quesos naturales, fermentados, con el cuajo, vacilo, pero bueno, dejar... El queso, sí, porque además el queso transforma la caseína. Fíjate, fíjate yo, ¿dónde el queso? En el queso, en los mayores quesos, la lactosa desaparece ya. Entonces, ¿ves cómo es una transformación? El queso vale. Mira por dónde. El queso vale. Eliminemos la leche. Sí, sobre todo los quesos azules. Vaya. Los quesos azules, ese sí es un buen invento. Genial, entonces sí es recomendable. Sí, 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 el queso sí, sí lo puedo decir que es recomendable. Genial, nos ponemos en nuestra dieta el queso que es... Es, perfectamente. Aun siendo un lácteo, ya tiene una transformación que le hace muy beneficioso. Genial. ¿Y sobre los yogures con frutas, entran lo mismo? Bueno, en la misma composición, podemos decir que como la fruta ocupa un espacio, tomamos menos yogur y más fruta. Vale, pues compra uno que lleve muchas frutas. Alguno de vez en cuando, ¿no? Alguno de vez en cuando. Nos recomiendas. Sí, no, pero no esos que se publicitan como con sabor a frutas. Eso es guarrería con guarrería. No, pero que contiene frutas, trozos de frutas, bien, vale. Hay menos yogur. Hay menos yogur, menos yogur, aunque solo sea por eso. Genial, mejor más fruta que yogur. Mejor más fruta que yogur. Pues con esto le damos las gracias por tanta sabiduría que nos ha compartido, ahora hizo hoy con nosotros y muchísimas gracias y hasta pronto. A vosotros. Chau.